¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes a esta nueva semana de aprendizaje. Damos gracias a Dios porque nos regala la vida y la salud para poder trabajar con ustedes y poder aprender juntos. Espero que ustedes ya le hayan dado gracias a Dios por este nuevo día y por la oportunidad que les da de estar junto a los suyos, o sea a su familia. Hoy les quiero dar la bienvenida a la clase de matemática, nuestra segunda clase de matemática, en la cual hablaremos acerca de las reglas o normas de la potencia. Hay varias reglas o normas que rigen a la potencia para poder trabajarla y la primera de ellas es que todas las potencias de exponente 2 se llaman al cuadrado. Por ejemplo, 697, si está elevado a 2 se llama 697 elevado al cuadrado, 80 elevado al cuadrado, 56 elevado al cuadrado. Siempre que encontremos un número elevado a la potencia 2 lo vamos a leer como al cuadrado. Otra de las reglas es que todas las potencias de exponente 3 los vamos a llamar cubo, que están elevadas al cubo. Entonces sería 697 elevado al cubo, 80 elevado al cubo y 56 elevado al cubo. Algunos dicen a la tercera potencia y está bien, pero lo más usual es que digamos cubo cuando encontremos una potencia elevada al 3. Luego tenemos que las potencias con exponente desde el 4 en adelante se leen con los números ordinales o naturales. Por ejemplo, tenemos el 90 elevado a la cuarta potencia. Recuerden que los números ordinales son los que nos indican orden. Entonces 90 elevado a la cuarta potencia, 150, también elevado a la sexta potencia. Y ahí estamos haciendo uso entonces de los números ordinales. Todo número elevado a la potencia 1, esta es otra regla, todo número elevado a la potencia 1 es igual a la misma base. Recuerden que base es el número grande que utilizamos. Entonces, si por ejemplo yo tengo 65 elevado a la primera potencia, mi resultado va a ser la misma base. Es igual a 65. Por ejemplo, 38 elevado a la primera potencia, mi resultado va a ser la base, o sea el 38. Y esto va a suceder con cualquier número que esté elevado a la primera potencia, o sí, elevado a la potencia 1. Luego dice todo número, esta es la última regla, todo número de base 10 es igual a la unidad seguida según el número de ceros que indica el exponente. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque multiplicar el 10, por ejemplo, por 8? Yo lo primero que tengo que hacer es 10 por 10, por 10, por 10, por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en lugar de realizar mi multiplicación por aparte, lo único que hago es poner la unidad y colocar la cantidad de ceros que me indica mi exponente. En este caso son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Separo entre unidad, decenas, centenas, separo ahí los miles y los millones y ya tengo el resultado. Este en el caso de que siempre estemos trabajando la base 10. Ponemos la unidad y luego el número de ceros que nos indica nuestro exponente. Entonces, espero que se les queden estas reglas porque nos van a servir para trabajar la potencia que es la que ustedes van a tener que resolver en las tareas siguientes. Así que, bendiciones chicos, gracias por estar aquí. Gracias.